¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantada con Cacedonia ya que parece que llega el verano ya, espero. La marca apoya al medio ambiente, entonces trayendo cualquier bikini de cualquier marca te van a dar 5 euros para comprarte un bikini nuevo. Y hay bikinis chulísimos. Este me encanta, porque a mi me encantan con bandó, así que no dejen marcas que este te lo puedes quitar. Y la braguita me parece chulísima. Así, una braguita brasileña. Es como infantil, pero me gusta mucho. Y el amarillo este queda súper bien con el morenito. Me encanta. Pero la verdad que hay bikinis de todos. Mira, este también verde es súper bonito. Hay bikinis de todos los colores y de todo tipo. Y nada, estamos encantada. Muchísimas gracias, me alegro un montón de verte. Gracias. Hasta luego.